El Hotel Zorny Emotions ofrece piscina al aire libre, centro de spa y bienestar, jardín, terraza y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Se encuentra en Bilasar de Ralt. Las habitaciones son contemporáneas y tienen televisión vía satélite, aire acondicionado, calefacción, escritorio, cafetera y minibar. El baño privado incluye bañera o ducha y secador de pelo. El Hotel Zorny Emotions dispone de restaurante, centro de fitness, instalaciones para reuniones, servicio de venta de entradas y mostrador de información turística sobre la zona. El establecimiento está a 24 minutos en coche de Barcelona y a 33 kilómetros del aeropuerto de Barcelona El Prat. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!